He visto la tierra girar Cosida en los desiertos imitar La sombra quebrada de un glaciar Que tiembla como un crío frente al mar Ya es hora de intercambiar Paisajes por palabras Ya es hora de replegar Las alas rumbo a casa He viajado al homoste La lava de un volcán Esclavo de su urgencia y su velocidad Haciendo de la música Espejo de mi hogar Un bántulos delirios de un chaval Ya es hora de intercambiar Su fuego por palabras Ya es hora de replegar Las alas rumbo a casa Ya es hora de intercambiar Ya es hora de replegar Las alas rumbo a casa La lava de un volcán 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 Gracias.